La exigencia del guanajuatense, todo lo quieren, sobre todo el panismo, todo se lo quiere achacar a López Obrador, y no es así. Bueno, ahora incluso me están diciendo la culpa de los recortes presupuestales que tienen que hacer obligados por la crisis financiera que vive el Estado y crisis económica. Dicen que la federación los apoya. Hay que recordar que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón dieron recursos extraordinarios a Guanajuato. Pero pueden hacerlo, Vicente Fox era guanajuatense, se entiende, y Felipe Calderón tenía mucho que agradecerle a Guanajuato. El millón de votos que le dio ahí el panismo, y quizás también cierto, a Carreo, le hicieron dar la vuelta a la elección del 2006. Ahí se probó su llegada al poder, aquellos 250.000 votos que nos hizo por López Obrador. El millón de votos también fue generoso con Guanajuato, que quería tener la fiesta en paz. López Obrador ha decidido no hacerlo, sus razones tendrá. Sin embargo, el gobierno de Guanajuato estaría obligado con los propios recursos que genera, a crecer la industria, a impuestos, a ser más ordenado y racional. El gobernador quería, hace no mucho, comprar el estadio del Club León para regalárselo al Club Pachuca. Ayer se anunció que Pachuca lo compra, pero extrañamente aparece en la operación de compra-venta un notario que es conocido por haber sido el patrón del gobernador Diego Sinoé, y se levantan sospechas, levantamos mucho las cejas sobre esa operación. El grupo Pachuca no gastó un peso en balde y ahora está comprando un estadio por 700 o 600 millones de pesos. El gobierno de Guanajuato tiene muchas cosas que explicar. En épocas difíciles, a lo mejor sería que fuesen muy ordenados. Culpar a López Obrador de esto, como antes de la inseguridad, no convence a nadie, porque la gente está viendo cómo las policías no funcionan, cómo la corrupción inteira, cómo hay penetración del crimen organizado a nivel municipal y a nivel estatal. Claro, lo mejor sería que se coordinaran, nadie está en contra de eso, pero la coordinación tendría que empezar porque el gobernador de Guanajuato, primero gobernara, primero retiene cintura a su fiscal y a su secretario de Seguridad, y luego se sentara en una mesa a dialogar con el gobierno de la República, ni siquiera con López Obrador, con su secretaria de Seguridad, con el general secretario de la Defensa, etc. No los vamos haciendo eso, nada más los vamos tratando de ocultar a otros de sus fallos, aferrados al poder y usufructuando a este gobierno de 30 años, monopolista en Guanajuato, totalmente falto de pluralidad, que además ha logrado generar a varios comaladas de millonarios, que es como el viejo PRI, ¿no? Leona, déjame preguntar.